Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase aquí en Iplutón, mucho más que videos. El día de hoy vamos a continuar con los temas frecuentes de psicología y vamos a hacer el tema de aprendizaje, en su vertiente conductista. ¿Va? Porque nosotros sabemos que el aprendizaje puede tener dos interpretaciones desde el conductismo y también desde el cognitivismo, ¿verdad? Así que el día de hoy arrancamos con esta sesión de aprendizaje desde un enfoque que se entiende como aquel enfoque primigenio de la psicología entendida como el estudio del comportamiento humano. A ver jóvenes, deberíamos de identificar cuáles son para empezar los principios e ir definiendo también qué cosas es el aprendizaje y qué cosa no lo es. Deberíamos de poder también diferenciar la propuesta de Skinner, la propuesta de Pablo, qué cosas es el conocimiento clásico y en qué es la diferencia este del operante. Pero para eso deberíamos de reconocer primero a qué hacemos referencia cuando hablamos de aprendizaje. Hay un término fundamental que es el concepto de adaptación. Cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de una facultad que tenemos los seres humanos para poder adquirir conocimientos y potenciales conductuales. ¿Por qué es que nosotros debemos de tener la capacidad de adquirir conocimientos y potenciales conductuales? Porque si bien cuando nacemos tenemos ciertas conductas automáticas, preprogramadas, innatas, que nos permiten adaptarnos a nuestro entorno, esas conductas no van a bastar para poder integrarnos correctamente a la sociedad en la que hemos aparecido en integrar la cultura. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo, estamos ejecutando un mecanismo básico que nos permite desenvolvernos en el entorno en el que hemos aparecido. Para poder aprender justamente, nosotros deberíamos de tener una relación, una experiencia con aquello que nos está rodeando. Bueno chicos, si nosotros queremos, por ejemplo, adquirir el potencial conductual de rallar salsita, de quizás aprender a dar bachata, o de quizás dar un discurso frente a muchas personas, debemos de interactuar con nuestro entorno, debemos de practicar. Entonces nos vamos dando cuenta que el aprendizaje en sí debe de entenderse como un proceso, algo que no se da en un momento determinado o puntual, sino algo que se da a lo largo de un tiempo. Este proceso implica que nosotros queremos un cambio en nuestros conocimientos y en nuestros potenciales conductuales. ¿Ves que por aquí te dice que es un proceso por el cual, mediante la experiencia, o sea, quiere decir esto de aquí, la interacción con el medio, el poder captar lo que está fuera de mí, se produce un cambio, y este cambio es relativamente permanente, en la conducta o el potencial conductual? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de relativamente permanente, más o menos estable, también te puede salir en algún libro, en alguna definición? Quiero decir que nosotros, cuando aprendemos algo, no va a ser pues para toda la vida. Por ejemplo, ¿te acuerdas de tu exposición del colegio cuando era chiquillo? Quizás habrás expuesto alguna vez sobre las regiones del Perú, habrás expuesto sobre la fresa, por ejemplo, en algún curso de eso de educación para el trabajo, o habrás expuesto al respecto de la familia, o de la historia de Miguel Grau, o algo por el estilo. Si yo te digo que ahora te pares en delante de mí y expongas ese tema que te lo sabías y lo hiciste bien en el cole, pues probablemente ya no vas a poder hacerlo, porque ha habido el decadimiento de la huella, el tiempo ha hecho que te olvides. Por lo tanto, aquello que nosotros captamos, aquello que nosotros aprendemos, no es que siempre va a permanecer ahí junto a nosotros, si no practicamos constantemente con eso, va a decaer la huella. Por eso dice que es relativamente permanente. Hay aprendizajes que demoran más que otros en producirse y aprendizajes que también demoran más que otros en olvidarse, en irse. Entonces, es un concepto fundamental que nos hace reflexionar sobre cómo es que una vez que hemos aprendido un tema, para ustedes que son pesalunos pero universitarios, no significa que porque resolví ese día toda la práctica, ya para toda la vida voy a poder resolver. No, si no estoy ejercitándome constantemente, por más que ese día que aprendí el tema número 2, número 3, de álgebra o de geometría, no significa que voy a ser así de bueno siempre. Hay que repasar constantemente para que el aprendizaje se solidifique. Entonces, por eso es importante sobrevivir esto que es el cambio que se da es relativamente permanente. ¿Bien? En donde en las potencias conductuales que nosotros vamos a tener y también en los conocimientos que hemos adquirido. Pero como el día de hoy estamos viendo el enfoque conductista, entonces ponemos una definición más ligada a lo conductista. En el caso de la definición cognitivista, está más relacionada a cambios en los procesos mediadores, en los procesos mentales. Y justamente va por aquí. Porque si estamos proponiendo esto desde un enfoque conductista, entonces deberíamos de identificar que el esquema que se propone es el siguiente. El estímulo que ingresa y la respuesta que sale. Por ahí acá se le suele llamar estímulo E-R. Lo único que me interesa el conductista, y esto de acá pues por el tema de escuelas y enfoques lo conocen, es estudiar aquello que es manifiesto, que es observable, que se puede captar a través de los sentidos. Es ultraempirista, para quienes salgan un poquito de filo, es ultraempirista el enfoque conductista. No se habla de evitar la raza incluso. Entonces, ¿qué estamos viendo por aquí? Que solamente yo me centro en aquello que es manifiesto, que se puede medir, que es cuantificable. ¿Qué es cuantificable? ¿Qué es medible? Lo que ingresa al sujeto, el estímulo y la respuesta que le sale. Entonces, profe, lo que pasa en la mente, ¿no se toma en cuenta? No. No se toma en cuenta lo que pasa al interior del sujeto. No se toma referencia. El cognitivismo, el enfoque cognitivista, sí toma lo que pasa al interior del organismo. Por eso su enfoque es E o R. Pero acá no. Acá el enfoque es E-R. Y sobre todo, más importante, va a ser la respuesta. El producto que se le puede llamar. De ahí que a veces en el enfoque conductista también se le suele decir que entiende el aprendizaje como un producto y no como proceso, como el caso del otro enfoque. Ahora, para yo poder adquirir en una conducta, se hace mediante condicionamiento, que puede ser clásico u operante. Pero lo que me importa en sí del condicionamiento, en general sea clásico, paploriano u operante, instrumental de Soda y Skinner, es que hay una repetición constante de la acción, repetición temporo-espacial entre la conducta ejercida y el estímulo que determina la aparición de la conducta. Eso es importante. Entonces, ¿cómo se produce el condicionamiento? Asocias estímulos. Asocias estímulos. Tú ves un estímulo que se presenta ante ti, reaccionas ante este, sea de manera voluntaria o involuntaria, vamos a ver la diferencia luego, reaccionas ante ese estímulo y efectivamente esa repetición constante es lo que va a producir el aprendizaje en ti. Y es más, este enfoque es tan poderoso que llega al punto en el que nosotros mediante esto somos capaces no solamente de explicar, de decir por qué es que existen las fobrias, por qué es que se puede manipular una persona para que haga lo que tú quieras. Más allá de eso, es crear tecnología de la conducta, aplicación de la ciencia para manipular la conducta de organismos que no son tu propia persona. ¿Puede ser un perro? Puede ser un perro. ¿Puede ser un chancho? Puede ser un chancho. ¿Puede ser un humano? Puede ser un ser humano. ¿Qué profe? Entonces con esto lo que haces es ¿puedes modificar el comportamiento de mi hermanito, de mi sobrinito malcriado? Sí. ¿De mi enamorado también? Sí. No es ético, pero sí, se puede. Entonces, vamos a ver que controlar conductas es parte no solamente pues de la aplicación de esto, sino también de la terapia conductista. ¿No? Ellos son muy buenos, los conductistas como terapeutas, son muy buenos para tratar lo que son fobias y lo que son adicciones, que son patrones repetitivos de comportamiento, de reacción frente a un estímulo específico. ¿Alguien te ha visto esto? Entonces, vamos a pasar ahora sí a la primera fase del condicionamiento. Todo lo que nos ha visto, por nuestro queridísimo amigo, premio de medicina, Iván Petrovich, Pablo. Ahora, recuerda, escucha bien, el hecho de que yo te había puesto aquí que estamos en el enfoque conductista no quiere decir que necesariamente Pablo sea considerado como conductista. Ciertos materiales de consulta lo van a considerar así, pero nosotros tomamos de referencia los materiales de consulta que propone la misma universidad, San Marcos, que es el modelo de referencia pues para los restos de universidades, al menos aquí en Perú. Entonces, desde la perspectiva de San Marcos, Pablo entra en una escuela aparte. ¿Cuál es esa otra escuela, profe? Entonces, si no es conductista, Pablo está dentro de la reflexología. Junto a ver, chale, aunque yo le chale, no hay contenido en el prospecto, pero te lo menciono. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué reflexología? Reflexología a mí me suena a esos que te dicen que te hacen un masaje en el pie y te curan el hígado. No tiene que ver con esa reflexología porque estudia los reflejos. O sea, en realidad ni siquiera es psicólogo, por último. Iván Petrovich, Pablo es fisiólogo. O sea, él estaba estudiando las estructuras anatómicas de los perros. ¿Y qué? ¿Qué está estudiando en realidad? La relación entre el sistema nervioso y el sistema digestivo. ¿Cómo es que el sistema nervioso envía las señales al sistema digestivo para que trabaje, para que funcione? Eso es lo que él estaba estudiando. Tenía muy buenas técnicas de cirugía. Y, profe, ¿por qué es que se le toma de referencia para el enfoque conductista del aprendizaje si acá el amigo es reflexólogo? Historia de la psicología. Recuerda tú. ¿Quién es Watson? Que es el fundador del conductismo. Profe, ya lo dijo. No, o sea, pero ¿quién es a nivel teórico? El conductismo clásico, ¿no? El conductismo, porque luego viene el neoconductismo de esquina. El conductismo de Watson velo de dos fuentes. La primera son los aportes fisiológicos de Pablo de la reflexología. 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 Y lo que te venía diciendo hace rato también del empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que afirma que sólo se puede conocer mediante la experiencia, mediante la captación sensorial. El empirismo, a ponerlo aquí, obviamente a nuestro buen y queridísimo amigo Johncito Blue. Recuerda, filosofía, modernidad, oposición entre Descartes y Longo, escala que racionalismo, las ideas innatas. Y lo que le critica Logan Descartes es la existencia de ideas innatas. Para él, para él, todo es producto de la experiencia, de la interacción, todos los contenidos mentales son producto de la experiencia, de la interacción con el entorno. Por eso es que él dice que nosotros nacemos como un ojo en blanco, como una tabula rasa. Y eso, tal cual, así tal cual, lo toma de referencia Watson. Es más, el propio Watson afirmaba, él decía, denme un niño, como se dice, en blanco, y el permiso para hacerlo, y yo lo voy a convertir en lo que ustedes quieran. Son niños sanos, no sé si es el estándar, un niño de estándar promedio, y yo lo voy a convertir en lo que ustedes quieran. ¿Quieren que lo convierta en mendigo? Lo convierto en mendigo. ¿Quieren que lo convierta en presidente? Lo convierto en presidente. Porque para él, para Watson, no hay nada predeterminado en nosotros. Todo es producto de la interacción con el entorno. Todo es producto del aprendizaje. ¿Y cómo es que se da este aprendizaje? Por los estímulos que entran en mí y las respuestas que van a salir. Entonces, justo el paso como cognitista es ver de estas dos fuentes. Vamos a ver la fuente original de la prueba, de los aportes reflexológicos de nuestro amigo Pablo, que era como lo estaba diciendo un fisiólogo y estudiaba el sistema nervioso y digestivo de los perros. ¿Y de qué se dio cuenta el profesor este Pablo? Se dio cuenta de algo. De que los perros en el laboratorio comenzaban a salivar antes de que les presentes la comida. O sea, es natural, es un reflejo, una comida justamente refleja que si una persona recibe un impacto en el ojo va a apalpadear, que se le hace el polvo en el entorno va a estornudar y que si se le presenta comida, sobre todo cuando tiene hambre, va a comenzar a salivar para lubricar el volumen inticio y que esto pueda pasar tranquilamente por la garganta. Entonces, se dio cuenta de que los perros salivaban como si estuviesen frente a la comida sin presencia de la comida. Entonces, la pregunta de todo investigador, de todo científico, pues va a ser ¿por qué? ¿Por qué ocurre? Se plantea una hipótesis y se hace el experimento. Múltiples experimentos hasta quedar con la causa. ¿Cuál es la causa? Que el perro termino asociando el sonido de la llave y de la puerta del laboratorio con la presencia de la comida. Esa fue la respuesta correcta y para demostrarlo hizo el experimento de asociar la presencia de la comida con un sonido. El sonido era un metrónomo, una campana, que es el clásico ejemplo que ustedes siempre han escuchado. No podemos ser exquisitos con las previsiones históricas porque al final previsiones históricas pues ni que vengan, no te van a preguntar si fue con un metrónomo o campana. Lo que importa es que lo asocien con un sonido. Entonces, la asociación de la comida con el sonido de la campana determinó que ante la sola presencia de la campana, el perro se anivase como si de la comida se tratara. Y vamos a ver justamente todo este punto, toda esta historia que muchos de ustedes por ahí ya la saben, ya la conocen. Vamos a ver cuáles son los elementos, ¿ya? Esto es fundamental que ustedes reconozcan, si quieres tomar una captura, los elementos del condicionamiento clásico. A ver, toma otra captura. 3, 2, 1. Ya, ahora sí. Mira, para comenzar, para comenzar, tienes que trabajar mentalmente relacionando esto con el día a día, de manera cotidiana, para que no te pierdas. En el caso del perrito de Pablo, uno de los perritos de Pablo, lo que vemos es lo siguiente, a condiciones naturales, o sea, antes del condicionamiento, vamos a poner por acá una rayita, guarda, sí, se nota. antes del condicionamiento, es completamente natural que la comida genere por sí misma una salivación en el perro. O sea, eso es lo que ocurre siempre. Ya, a ese estímulo que es biológicamente relevante, que es capaz de generar una respuesta innata, le llamamos estímulo incondicionado. Acá, incondicionado quiere decir que se produce de manera automática, que no ha tenido que haber condicionamiento, que es algo natural, que es algo de reflejo, que es algo que siempre ocurre, así no existiesen los humanos, igual el perrito ante la presencia de la comida ya cazó a la presa y vuelve a salivar porque sabe que va a comer. Entonces, ese es el estímulo incondicionado. Si quieres ponerle acá, la causa que genera un efecto. Ese efecto de la presencia de la comida va a ser la salivación. Entonces, si este es el estímulo que ingresa, el estímulo incondicionado, así como vimos hace rato por acá, lo que va a salir luego va a ser una respuesta. Por eso el esquema es E-R, estímulo y lo que sale después del organismo, en el medio yo no sé qué pasa, pero lo que sale después en el organismo es la respuesta. Y en este caso como es automática, como es natural, se dice que es incondicionada, innata. Entonces aquí tenemos de la E-I va a salir la RI. del estímulo incondicionado se ejecuta la respuesta incondicionada. Y esto es para multiplicidad de casos, chicos, para multiplicidad de casos. Ahora, imaginemos el siguiente escenario, de pronto estamos tranquilos, pausados, calmados, aparece un estímulo repentino, ¿no? Estás así como de tranqui, tranqui, tranqui por ahí y de pronto caminando se escucha un balazo o una llanta que se revienta en un momento otro. Ok, ese estímulo naturalmente va a hacer que tú te sobresaltes. Entonces, ingresa el estímulo que es el sonido repentino, que es en este caso el estímulo incondicionado y de manera refleja sin que tú hayas aprendido absolutamente nada, de manera automática, natural, si quieres decirle, o incondicionada, vas a manifestar una respuesta que es la conducta del sobresalto. ¡Pam! ¡Pum! Haces esto, ¿no? Automáticamente. Ya, pues eso es lo que pasa en condiciones naturales. El estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada. O como hemos visto por acá en este caso de Pablo, vamos a poner acá ya para ir viendo este gráfico de una vez. La comida genera la salivación en el perro. Esto es natural. Ahora, ¿dónde ya comienza a aparecer la manipulación? ¿Dónde ya comienza el aprendizaje? Cuando se va presentando un estímulo que no tiene por sí mismo ninguna reacción natural que no tiene por sí mismo ninguna carga biológicamente relevante, ningún significado para el perro más allá de la simple atención que se le puede prestar aquel estímulo que está apareciendo. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de los perritos de Pablo vamos a llamarle a ese el estímulo neutro que en este caso es la campanita. Ahí tú tienes la campana. Puede ser cualquier sonido, puede ser un timbre, puede ser un siluato, puede ser el metrónomo que se utiliza, lo que tú quieras. El perrito a ese sonido va a tener que ser capaz de prestar la atención. O sea, al menos va a tener que ser capaz de detectarlo. Para que me diga son un poquito más avanzados, tiene que haber cruzado el umbral mínimo o absoluto. Sensación, pues. Tema sensación. Si no se cruza el umbral mínimo o absoluto, no eres capaz de detectarlo. Y si no eres capaz de detectar el sonido en la campana, pues ¿con qué lo vas a asociar? ¿Con qué vas a asociar la presencia de la comida? Pues no tiene sentido. Entonces, tiene que haber la capacidad de detectarlo. Detectarlo y como que el perro dice para la oreja, ¿no? Escucha lo que hay de ahí. Ya. A ese a ese prestar atención se le llama respuesta de orientación. Esta es la famosa R. El perro como que se dice para la oreja. Y acá lo tenemos. En la segunda fase ya tenemos lo siguiente. El estímulo neutro, la campana, hace que el perrito gire, ¿no? Apare su oreja como se dice para escuchar el sonido. A eso le llamamos respuesta de orientación. Ya. Siempre en todos los problemas la respuesta de orientación va a ser lo mismo. Va a ser la atención. Sea lo que sea, ¿verdad? Sea lo que sea. Por eso es que yo siempre les pongo acá que esta es una constante. Es una constante. Por si acaso. O sea, ¿cómo así por eso? Que no cambia, que no daría. Siempre R. acaba hacer atención. Puede cambiar todo esto. Puede ser que deje de ser comida salivación. Puede ser que sea, por ejemplo, un dedo entrando al ojo que genere el parpadeo. Objeto entrando al ojo. Estímulo incondicionado. Respuesta automática. Pues parpadeo, profe. Todo el mundo cuando le entra al ojo parpadea. Entonces, vamos a ver ya. Aprende suena luz roja cada vez que vas a tirarle un balonazo a alguien. Ya. Balón. Estímulo incondicionado. Respuesta incondicionada. Protegerse, ¿no? Objeto lleno de velocidad. Balón en este caso. Estímulo incondicionado. Respuesta incondicionada. En este caso de la persona vas a proteger de forma automática. Ahora, estímulo neutro. La luz roja. La respuesta orientación siempre va a ser la misma. ¿Qué? Luz roja. Apretas la tensión. Detectas el estímulo. Y luego terminas anunciando. Por eso te digo que esto acá siempre es lo mismo. Independientemente de qué modelo de condicionamiento estemos utilizando. Ahora, vamos a ver ahí que el perro ya fue capaz de prestarle atención a la campana. ¿Y dónde ocurre la magia? ¿Dónde ocurre la asociación o apaveamiento de estímulos? Justamente cuando yo asocio aquel estímulo que es neutro, o sea, la campana, con el que sí genera naturalmente una respuesta, o sea, el incondicionado. Y ahí lo tenemos. De esta manera ocurre la magia. Es campana, comida, campana, comida, campana, comida, campana, comida. La campana por sí misma solo genera la tensión del perro. Pero, ah, está jugando la campana. pero la presencia de la comida, la carne, garantiza que haya la salivación porque siempre que hay comida el perro va a salivar. Entonces, la campana y la comida, la campana y la comida va a ser, la comida va a garantizar que el perrito salive. Y esta salivación del perro al ser producida por la comida, pero previamente habiendo sonado la campana, poco a poco se va a ir modificando su fuente de origen hasta que llega el punto en el que este estímulo neutro deja de ser neutro y sufre una transformación, sufre un cambio. ¿Ya? Así como tú ¿te quieres transformar o no te quieres transformar? Chicos, a ver lo que ustedes dicen. ¿Quieren transformarse o no quieren transformarse? A ver, si llegan a este punto desde la clase escriban ahí en los comentarios sí, profe, me quiero transformar. ¿En qué te quieres transformar? Obviamente en cachimbo. Quieres ser ahora universitario. Entonces, así como tú el estímulo se transforma, papi. Cambia, se vuelve otra cosa. ¿Por qué se vuelve otra cosa? Porque adquiere nuevos poderes. Es como que la carne tuviese, la comida tuviese el poder por sí misma, ¿no? De hacer saludar al perro. Pero tanto que se junta la campana con la comida, la comida le transfiere su poder a la campana de hacer saludar al perro. Entonces, ahora, con la simple presencia de la campana, por más que no haya comida en ningún lugar en 100 kilómetros de la redonda, la simple campana va a ser capaz de producir un efecto que antes producía la presencia de la comida. ¿Cuál es ese efecto, profesor? La salivación. Entonces, la campana ya dejó de ser neutra porque ya provoca por sí misma una reacción refleja, automática. Y, al dejar de ser neutra, pues va a llamarse ahora estímulo condicionado, o ECE. y a la respuesta que sale del perrito que es la salivación, como ya es fruto de un aprendizaje, como ya no es algo que ocurre de manera natural, porque ya es algo construido, ya es artificial, ya es aprendido. Entonces, deja de llamarse incondicionada y ahora se llama condicionada. Esta respuesta sigue siendo refleja, sigue siendo automática. el perrito nos dice ah, me voy a salivar, no, simplemente ocurre, nada más. Sigue siendo refleja, pero ese es un reflejo aprendido, porque ya no se da ante lo que naturalmente se da, que es la comida, sino ahora se da ante aquello que ha sido manipulado. Fruto del entorno, fruto del experimento en este caso, que es la presencia de la cancana. Por eso ya no se llama respuesta incondicionada, se llama respuesta condicionada, porque le ponemos RC. ¿Ya? Entonces, todo comienza con un estímulo incondicionado que me genera una respuesta incondicionada y termina en donde? En un estímulo condicionado que me genera una respuesta condicionada. ¿Bien? A ver, espero que estemos atendiendo. Voy a hacer repaso de esto de aquí constantemente y vamos pues a pasar ahora a explicar esto de la diferencia entre S y RC. Entonces, acá, toda esta parte del cuadro es una vez que ya se produjo el condicionamiento. Repito, una vez que el condicionamiento ya se produjo. ya pasa a ser el estímulo que antes era neutro, acá, inicialmente neutro, va a ser el estímulo condicionado. ¿Pero por qué? Entonces, si yo encuentro el neutro, ¿ya encontré el condicionado? Sí. Pequeño truco, la verdad es que sí. Pero, asegúrate de identificar bien el neutro. Pero si ya lo tienes bien identificado, sí. Ese va a ser el que se convierta, ¿ya? en estímulo condicionado. Entonces, ahí en la campana el nuevo profe, sí, la campana puede ser este y este. ¿Y de qué depende si es que la campana sea condicionado o neutro? Depende de si ya se produjo o todavía la asociación de estímulos. Mientras se produce la asociación de estímulos o antes de eso, sigue siendo neutro. Una vez terminada la asociación de estímulos o el apareamiento entre estímulos, ahí ya quiere poderes, nace, renace, como una mariposa que sale de la crisálida que formó la oruga y ya se llama, ahora sí, estímulo condicionado. Todo depende, ¿no? Si es antes o después de este tercer paso que es el fundamental. Entonces, ahí tú tienes, la campana, la campana. ¿Y la salivación acá también se repite? Claro, acá también se repite la salivación. Acá es más fácil de ver que oía porque pasa a ser de respuesta incondicionada a respuesta condicionada. ¿Cuándo es que es incondicionada? ¿Cuándo es que es condicionada? Cuando la respuesta es lo que ocurre de manera natural, cuando no ha habido aprendizaje, es incondicionada. Cuando la respuesta es fruto del aprendizaje, o sea, acá en este caso reaccionar ante la campana, no es algo que se da de manera natural innata, sino que tienes que haberlo aprendido, ya se llama respuesta condicionada. Bien, hasta ahí es la manera en la que se produce el condicionamiento clásico según el experimento original de Pablo. Hasta ahí. Ahora, lo que a mí me gustaría que te aprendas es la parte de la izquierda. La parte de la izquierda tenemos el esquema lógico y ese esquema lógico te va a servir porque es fundamental, porque es útil para todo problema que te venga de aquí. Ahora, déjame decirte un pequeño comentario para la salud que hay personas que sean especialistas en tantismo. O sea, no es que aquí termine, aquí empieza, porque acá también hay ciertos principios, hay el castigo, hay la extinción, vamos a decir, la suerte es la extinción, la generalización del estímulo, la discriminación del estímulo, eso es, profe, pero la extinción no solamente es el condicionamiento operante, no. ¿Qué pasa si tú al perrito le presentas siempre, 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 le tocas la campana, él va a salivar, toca la campana, el estímulo condicionado va a salivar, respuesta condicionada, pero si siempre haces esto, y nunca le das comida, entonces lo estás acostumbrando a que la campana ya no está acompañada de la comida. Entonces, para eso, para eso, va a ir disminuyendo poco a poco la respuesta, por lo tanto, cuando el estímulo condicionado no tiene la presencia de la comida, o sea, cuando tocas la campana y no le das comida nunca más, entonces esto de aquí va a terminar decayendo, va a terminar extinguiendo, o sea, ya no va a reaccionar. Y así sucesivamente, ¿no? Puedes enseñarle al perro a diferenciar, por ejemplo, campana de timbre de silbato, que si bien son sonidos agudos, puedes enseñarle que reaccione ante uno sí y ante otro no. Y a eso ya son principios un poco más avanzados. Lo digo por si acaso, ¿no? Porque hay gente que puede sacar que dice, no, pero eso es lo básico. Sí, para examen de admisión es lo básico, gente, porque ya el resto es para especialista, pues. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, que este esquema puede repetirse en multiplicidad de casos, en multiplicidad de escenarios. O sea, mira, no solamente es para el escenario de los perritos y la comida, ¿no? No sé, pero puede ser también incluso para seres humanos. Y justamente el que se encargó de demostrar eso, de que las folias son aprendidas en los seres humanos es nuestro queridísimo y gran amigo Watson, pues. ¿Qué es lo que dijo profe John Watson? Mira, utiliza este esquema y agarró de frío un bebito y hizo el experimento, el famoso experimento del pequeño Valver. Así, profe, ¿y cómo analizamos el experimento del pequeño Valver en base a esto? Simple. Había ahí un estímulo incondicionado, un estímulo neutro y una respuesta incondicionada. El estímulo neutro ¿sabes cuál era loco? Era una rata. O sea, Watson decía, los seres humanos no van a hacer las comidas las ratas. Eso es aprendido. Hasta la fobia que parece más universal es aprendida. Y efectivamente, agarró al niño, le puso una rata blanca esa de laboratorio a su costado, la ratita jugaba, se paseaba por su cuerpo, se subía, se trepaba y no decía nada, como lo veía como un peluchito. Normal. Pero, hizo algo. Comenzó a chancar una barra de metal con un martillo. ¡Pla! Un sonido pues ensordecedor, A ponerla que hacer un ruido, un ruido, un sonido fuerte, ¿no? Y chirriante. Este ruido repentino, fuerte, hacía que el niño manifieste. O sea, mira, tú te paras atrás de un chivolo de niño de 11 meses, 12 meses, un año, ¡Pum! ¿Vas a sonar eso? Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué respuesta? Si estás pensando en miedo, estás cerca, pero tienes que tener bien clara la definición, ¿ya? Mira, siente miedo, por favor, se asusta. Sí, 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 eso no es incorrecto, pero mira, cuando tú trabajes con esto, tienes que recordar cada uno de tus conceptos. yo te he dicho que el enfoque conductista se centra en el estímulo, que en este caso es el ruido, y la respuesta que sale. Y el miedo es una emoción, es algo que se siente dentro. Yo no veo directamente el miedo de la persona, puede sentirlo, sí, pero lo que yo veo es el temblor del cuerpo, eso es lo que se observa, esa es la respuesta, o en el caso de un niño, el llanto. Entonces, lo que se ve, lo que se observa, la respuesta manifiesta, observable, visible, ante el ruido, es el llanto, el miedo pasa adentro. ya, suena que es una precisión así, un poco especial, por eso se pone muy detalloso, pero justamente estos detalles, jóvenes, son los que marcan la diferencia de que si vamos a marcar bien o no el examen, pues. Entonces, ruido acá no sería mío, o si no sería llanto, porque el llanto sí se observa, no es captable a través de unos sentidos. Sí, oye, pues, se ve. Acá está la rata. Entonces, el ruido fuerte provoca el llanto, y la rata, ¿qué provoca? Te dije a esa rata, la respuesta a orientación es una constante, siempre trabaja igual. Esto es la atención, esto es la atención. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Pues, cada vez que le presentaba la rata, automáticamente, hacía el ruido fuerte, ¡pah! Y este ruido que garantiza, garantiza el llanto. Esto de 10 lo pongo porque es aproximadamente lo que, lo que demora, ¿no? Rata, ruido, rata, ruido, rata, ruido. Siempre estaba llorando cada vez que veía a la rata porque luego se me asustaba. Profe, ¿y siempre va a ser 10? No, depende de la intensidad del estímulo. Depende de la intensidad del estímulo. Por ejemplo, que te atropegue un carro, ¿ya? Después de haber, este, de haber escuchado la llanta frenar sobre el piso, ¿no? Sobre el pavimento, sobre la pista, va a hacer que asocies el sonido ese de frenado con el impacto. Y ahí te hagas todo una vez, ¿no? O sea, no es necesario que te atropegue en 10 veces. Ese es el caso de una profesora estadounidense que justamente eso le pasó. La atropellaron cruzando apurada para llegar a su colegio. Luego de 6 meses de recuperarse, en clase, escucha que frenan afuera también y vuelve y se desmaya porque le gastó una vez para asociar el estímulo. Pero después que fue un estímulo muy intenso. En el caso de la comida, no es 10 veces, Pero depende, depende. Depende. Ahora, ya, tanto de eso que fue, rata ruido, rata ruido, rata ruido, rata ruido, ¿quién se transforma al estímulo en el trates? Ahora, la rata se va a transformar en estímulo acondicionado. Y la respuesta ¿cuál era? El llanto. Pero como es llanto automática, llanto es natural, porque es natural que el niño ante el ruido llore, pero ante la rata es aprendido. Entonces, como ya es una respuesta aprendida, se dice pues que es condicionada. Entonces, aquí pasa a ser respuesta condicionada. Ahora, la simple presencia de la rata hace que el niño llore, que se manifieste que aparezca el llanto. ¿Cómo es? Pues ahí está. Es exactamente el mismo esquema, exactamente la misma lógica. Profes, yo soy ingeniero, yo soy matemático, al menos este tema aprende, porque es fórmula. No es una fórmula, es una fórmula. Y va reemplazando valores, nada más, solamente reemplazan valores. ¿Bien? Claro que sí, chicos bonitos, claro que sí. Y puede ser para infinidad de casos, no para infinidad de asuntos. ¿Bien? A ver, a ver, a ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿bien? Una, una palabrita mágica, vamos a decirle. Que tenga por ahí una, una palabrita mágica. Ahí está. Ahora, un sticker, con tu pareja, ¿no? O una palabra por ahí. Vamos a ver, la palabra se ve, ahí está, por ejemplo, ¿no? Veo esto de aquí. Ya, mira, vamos a decirle, vamos a decirle, que ella ponga, no estoy sola, por ejemplo, ¿no? Ahí está. o una palabrita, no sé, inocente, así, ese sonido, puede ser un cepo rojo que se prende, puede ser lo que sea, ese sonido, la mezcla de estas letras, hazlo. Entonces, prestar atención. El estímulo incondicionado que se va a presentar ante eso, vamos a decirle, que sea la cercanía, ya, de la persona, vamos a decirlo, ¿no? Y la cercanía de la persona con la que tú tienes una relación de pareja, vamos a decir, su cercanía, ¿no? Te va a generar ciertas reacciones que son automáticas. Esa reacción automática no es algo, pues, que ocurra de manera voluntaria, consciente, simplemente pasa, le ocurre a tu cuerpo. Vamos a decirle que su cercanía representa la alegría. Ya. Es más, podríamos ser incluso hasta más allá. Ni siquiera eso. Puede ser que sea un estímulo así, neutro, así, completamente, ¿eh? Fuera de lugar, como se dice, ¿no? Imagínate que ni siquiera te llegas a palabras y no simplemente llegas a un lugar con esa pareja y ves por ahí que hay un, una imagen que a ti no te, no te genera ningún tipo de gracia ni nada, más bien hasta incluso puede ser un poco hasta de color incluso, como le estaba poniendo un salón, pues, de mi dictado acá en el Plutón, salón para la gente de el serianual acá de Comas, el ejemplo de un póster de Macanaki, claro, yo me acuerdo, vamos a trabajar así con ustedes también, ¿ya? El ejemplo de un póster de un póster, imagínate que tú llegas al lugar donde vas a tener la cercanía con esa persona, ya saben a qué me refiero, y ven esto de acá, ¿no? ¿bien? Ven esto de acá, un póster ahí grandazo, ¿no? Te va a optar, bueno, pues, no sé, ¿no? ¿quién? ¿por qué lo hará, ¿no? ¿por qué lo tendrá ahí? Con tal de, no importa, entonces, mira, acá te pongo el póster, entonces, siempre que vas, está el póster ahí presente, ya, el póster ahí presente, e inmediatamente, para no perder tiempo, profe, que ella me ofrece su cercanía, ¿ya? Esa es a qué me refiero, al contacto un poco más privado, ¿eh? Y esa cercanía de esa persona garantiza la alegría de mi cuerpo, le voy a poner a prueba de la alegría, tantas veces, pues, el póster más la cercanía, el póster más, ta, 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 que lo terminas asociando, pues, y que se transforma en el estímulo condicionado, va a ser este de acá, va a ser este de este, es un día que tú estás caminando por ahí, ¿no? Por la calle, pronto, el mercado de tu barrio, y ves que alguien está vendiendo o está poniendo por el meme, simplemente, o tu sobrinito por ahí tiene en su fondo de pantalla, esto que el otro, o alguien está haciendo un meme, y te aparece ahí la cara del personaje, ¿no? Te aparece ahí la cara del personaje, y tú automáticamente al ver ese, al ver ese póster que va a manifestar, va a manifestar una respuesta, o sea, que va a pasar, vas a sentir alegría, es una respuesta automática, bueno, en realidad el sentir alegría sería algo tarde, ¿no? Ya, cómo se manifiesta la alegría de tu cuerpo frente a la cercanía de una persona, eso ya te lo dejo a tu imaginación, pero mira, de poder se puede, o sea, no sería muy ético, pero podríamos hacer el experimento, ¿no? A ver que una persona siempre que esté en contacto cercano con otra, bien, se le ponga a esa imagen a ver pues cómo es que reacciona. En fin, en fin, en fin, o sea, es para infinidad de casos, no solamente para los perros de Pablo, para tu miedo a la cucaracha, para lo que sea, para tu, la sensación o la respuesta que tienes cuando, por ejemplo, sientes el perfume de la persona con la que estás saliendo, ¿no? Hay una solución siempre ahí de estímulo, ¿ya? Bien, 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 entonces, habiendo pasado esto, vamos a ver ahora el condicionamiento operante, ¿ya? Ahí está nuestro queridísimo amigo Burrus Frederich Skinner, ¿bien? el cual hace una diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento respondiente o operante, ¿ya? Vamos a poner la palabra condicionamiento clásico respondiente y el condicionamiento operante o instrumental. ¿Qué fue el profesor de unir? O sea, ¿en qué se diferencia uno del otro? Es que pasa que no todas las conductas que los sujetos realicen por condicionamiento van a ser automáticas, reflejas. Lo que te dije acá era esto, mira, el perrito no decide salivar, el perrito saliva de forma automática acá y acá. Si te mete algo al ojo, tú no decides parpadear, la alegría del cuerpo no era algo voluntario, era algo reflejo. Entonces, ¿profe, qué fue? Acá ya vamos a ver que la conducta se da de manera voluntaria. El sujeto opera en el ambiente para obtener una consecuencia. Por ejemplo, cuando llamas a tu perro sonido y el perro viene, se para de donde está y viene. Pero ese venir ya no es una respuesta fisiológica, refleja como el caso de Pablo de Watson, no, ya es una respuesta voluntaria. El perro genera una conducta, la conducta de calumar, la conducta de venir para obtener un estímulo consecuente, o sea, para que le den de comer. Esto se basa en el condicionamiento instrumental descubierto por Sornay, que hizo un experimento de la caja problema, donde un gato tenía que escapar de la caja, que tenía un seguro que era con pestillo, que era para levantar el pestillo. Al principio el gato quiere empujar, no le sale, y de pronto curioseando, descubre la solución por ensayo y error. Pero ahí tú te das cuenta que la conducta no fue visceral, la conducta no fue automática, no fue refleja, la conducta fue voluntaria consciente, si quiere decirlo es pensada, sobre todo voluntaria, para obtener la consecuencia que era salir. Entonces, ahí justamente ya está la diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, condicionamiento respondiente, condicionamiento instrumental. Instrumental. Entonces, mira, en el condicionamiento clásico, chicos, el sujeto solamente recibe el condicionamiento nada más, no participa. Y chicos, si yo solamente recibo, ¿cómo se me denomina? ¿Cómo se me llama? Activo-pasivo. Si solamente recibo, pues solamente recibo, chicos, yo voy a ser pasivo. En el clásico soy pasivo, ¿sí? Lo soy. Y en el operante cambia. Ahora ya no solamente recibes, ahora también das, ¿no? Aperpas algo al condicionamiento. Esa fortalecidad hace que ya dejes de ser pasivo y ahora que eres, eres activo. Entonces, en el operante yo soy activo, ¿bien? Soy activo, chicos. Entonces, vamos a proponer aquí esta diferencia fundamental en la conducta del sujeto. Ahora, ¿el origen de la conducta cómo es que, cómo es que ocurre? Bueno, como te digo, en el clásico los perros salían por reflejo. Por eso justamente te dije que tu amigo Pablo era reflexivo, lo estás pidiendo los reflejos, todo tiene sentido, todo cuadra. Entonces, en el operante de Skinner ya no, es decisión. Si quieres ir a libre, ¿no? O sea, es una decisión ya del sujeto. El perro está cansado muy bien, capaz está lleno, ya no quiere comer, no va a venir. Ahora, en el clásico, tú te dejas impresionar por el ambiente, tú recibes nada más cosas que es pasivo, ¿no? El condicionamiento. En cambio, tú más bien en el operante tú modificas el ambiente. Tú jalas una palanca, tú rompes algo, tú limpias tu casa para que te den propina. Ya, pues ahí está, modifica el ambiente. Acá, como te digo, respuestas miserables y aquí también generas un estímulo, bueno, ante el estímulo generas una respuesta que modifica tu ambiente. Ahora, para entender bien esto hay que hablar de la triple relación de contingencia, o sea, para meternos ya de lleno al operante un principio fundamental que muchos no quieren aprender, muchos no quieren utilizar porque piensan que todo es castigo positivo o castigo negativo. Es la triple relación de contingencia que más bien de ahí sale. Si no entendemos esto, los problemas se nos van a hacer difíciles. Siempre hay que interpretar en torno a esta interrelación de eventos. ¿Qué significa esto, profe, de triple relación de contingencia? Interdependencia o intercondicionalidad entre eventos que ocurren. ¿Cuáles son? Estímulo discriminativo, conducto operante y estímulo consecuente. Míralo, quito. No te quiero marear. Al estímulo discriminativo, llámale ED. A la conducta o respuesta operante, respuesta operante le puede llamarle, llámale RO y al estímulo consecuente, llámale EC. Es tan simple como decirte situación, acción o conducta, si quieres, y consecuencia. ¿Por qué se le llama discriminativo, profesor, a la situación? Discriminar en este punto significa escoger. Entonces, yo escojo, selecciono un estímulo frente al cual voy a reaccionar de una manera determinada. por ejemplo, por ejemplo, tú sabes, tú sabes, tú sabes, que por ahí, por ahí, tienes una cita ya preprogramada con una persona para los días miércoles. Los días miércoles tienes una cita preprogramada con alguien. Entonces, ¿sabes que si ese día ya nos encontramos en tal parque? ¿No? ¿Sabes que si vas al parque el lunes no va a estar la persona? El jueves no va a estar probablemente. Domingo, peor aún, está con su familia. O Dios sabe con quién. Pero, en fin, la cosa es que el miércoles es la situación. ¿Ya? Miércoles. Entonces, no jueves, no martes, no, Miércoles. La acción. ¿Recuerdas cuando era la cita? Y, sí, claro, yo, 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 y se aparece después de donde sea, ya temprano, temprano, va. Ir de tu, de tu coma, no sé, de donde ir, imagínate que, imagínate que tú vives en Balcán, Santa Clara, al fondo, todavía más allá, todavía, ya llegando, ya como para, como para ticlos, y la flota viva después en la punta, ¿verdad? Ojo, en el calor. Así, intergaláctico, y tú llegas, ¿no? La acción, ir, ¿no? Ir, acá la acción, bajar, no sé, viajar, teletransportarte, caminar, bajar en cóndor, en paracaídas, qué sé yo, ya. El miércoles, generas la acción de ir, ¿no? Moverte, desplazarte, y la consecuencia, ya, pues ahí está, Depende de la consecuencia si tú vas a aumentar o disminuir la conducta, porque, ¿qué pasa si tú vas así, todo chévere, ¿no? Todo alegre, desde, Ate hasta el Callao, así, desde Huaycán hasta el Callao, ¿no? Para que, para que, ella, venga, ¿no? Así, te porte mal, la primada que estás así, ¿no? Hasta que el otro te distrae, viene un pájaro, ¡me ignora, me agresó, metenme al otro! ¡Pum! Te mete un cachetagón y se va. Y, ni siquiera es que te gusten los cachetagos, ¿no? O sea, simplemente uno así de, de agresión, de molestia, nada más. Entonces, pues ese estímulo consecuente va a hacer que tu conducta disminuya, pues. Pero si por el contrario, es el miércoles, tú vas y pasas un momento bien grato, vamos a decirle, pues tu conducta va a aumentar. Entonces, de este estímulo reforzador, estímulo consecuente, de ahí, el RC, va a depender, de este de acá depende, si la conducta aumenta o disminuye. Si la conducta aumenta, a esto vamos a llamarle reforzamiento. Si la conducta disminuye, a esto vamos a llamarlo castigue. Obviamente, bueno, que te mete un cachetagón, bueno, indeseado, es un castigo. Ahora, vamos a ver que de esto de acá, mira, si te das cuenta, de esta consecuencia recién sale todo este cuadro que vemos acá. Entonces, los principios de confinamiento operante pueden verse de la siguiente manera. Yo quiero aumentar la probabilidad de la ocurrencia de la conducta, reforzamiento. Quiero disminuir la probabilidad de la ocurrencia de la conducta, castigo. Y quiero desaparecer una conducta previamente reforzada. Extinción. Entonces, claro, al yo querer modificar la conducta del sujeto o la acción, tengo que trabajar con la consecuencia. O sea, todo esto no es para modificar la acción, en realidad, la conducta del sujeto. Entonces, vemos por aquí que este reforzamiento y este castigo puede ser tanto positivo como negativo. Ahora, escuchen bien, joven, ¿ya? No se pierdan con respecto a esto de acá. ¿Cuáles son las implicancias de que sea positivo o de que sea negativo? ¿Ya? Por favor, por favor, no se vayan a confundir. Que sea positivo o que sea negativo no tiene nada que ver con la moralidad del término. No tiene nada que ver con que sea bueno o sea malo. Siempre se me confunden aquí y por eso es que siempre hago hincapié en esto. Entonces, ¿en qué sentido, profe? Sentido matemático, aritmético de la palabra. ¿Positivo? Daba. Sumar. Añadir. Otorgar. Positivo. Suma. Daba. Más. Más. Que sea positivo es más. Mejor te pongo acá arriba, ¿no? Positivo. Suma. Daba. Añade. Otorgar. Todos los sinónimos de esta operación matemática. Y negativo, entonces, profe, resta, pues, te quita. Da. Acá en este caso, quita, sustrae. ¿Ya? A eso hago referencia. ¿Y qué es lo que se da, se quita, profesor? Lo que se da o se quita es un estímulo. ¿Ya? Acá, esta E es igual a estímulo. Y todo esto era para analizar la consecuencia. Entonces, ponte al siguiente escenario como te dije. ¿Ya? Tú viajas interprovincial desde ya te pones hasta el Callao. ¿Ya? Llegas ahí al parque donde se suelen ver o quizás de Comas, ¿ven? Hacia San Marcos. Y, bueno, pasan un grato momento, bien, se ven bien, se llevan, bien, vamos a decirle. Son cosas agradables. Pues, eso para ti será un estímulo favorable o agradable que te están dando. Entonces, será un reforzamiento positivo, R+. por lo tanto, te va a dar ganas de volver a ir y es natural, ¿no? Cuando hay un estímulo agradable por medio, es natural que nosotros queramos volver a ejecutar la conducta. O puede ser otro ejemplo, ¿no? La acción, la acción de trabajar, por ejemplo, la acción de trabajar. chambéas el domingo haciendo algunas cositas por aquí, por allá, bien, vas a atender, por ejemplo, a la tienda de tu tío y te dice, ay, llámelo bien, después que descansa mi personal, tú que estás estudiando en la cadena para que te vayan de tu sencillo, para tu copia, para tu material. O justo, ese es el tipo de chambas que busca por la gente cuando está acá en la cadena, ¿no? Ya. Situación, domingo, acción, trabajar, consecuencias, al final del día, ah, te dan tus 50 loquitas, lo que te den, capaz si se enfoca sobras menos, eso vas a interpretarlo tú como un reforzamiento positivo, te va a dar ganas de volver a ir. Ahora, ¿qué pasa, profesor? Bien, cuando yo cometo un error y mi viejita me agarra chancletazos con la manguera, con el cable de la plancha, con el cargador, con el cable del cargador, con la herilla, bueno, ahí estamos viendo que ocurre un castigo, ¿ya? Castigo, en este caso, positivo. Por ahí dices, no, profe, pues toque el otro, pero el riesgo aumenta el placer de ciertas situaciones, ya, entonces, vas con esa persona, ¿no? A tu casa, por ejemplo, ya, y pues ahí, ¿no? En la cama de tu padre, pero que la cama de mi padre sea más grande, pues profesor, no plazas, en una parte, más chévere, el colchón, de esto que los de allá, y tu mamita te encuentra haciendo cosas indecentes, poco debidas, junto a otra persona, ahí, justamente en tu cama. ¿Qué va a hacer? Pues lo más probable es que ese sí, ese sí te acuerda, con debida, ¿no? Te va a flagelar el ojo, te va a piar. ¿Y qué está, ¿qué está ocurriendo ahí, profesor? Está ocurriendo un castigo positivo. ¿Para qué te pega? ¿Para que aumenta la conducta o disminuya la conducta? ¿Para que disminuya la conducta? Pero el profe me está pegando el positivo, ¿cómo, cómo, cómo usted? Lo vas a comentar, ¿no? Vas a quedarme sacar un video, un clic, ¿no? Profesor de psicología de la academia y todo un tío, ¿qué peares a algo positivo? Depende, no de la moralidad, depende de que si estoy dando o estoy quitando algo, ya que te están dando correazos, te están dando un estímulo, por lo tanto, el hecho de dar, sumar, añadir, significa positivo, o sea, te está otorgando un estímulo que para ti es desagradable, esto no tiene absolutamente nada que ver con que si es bueno o es malo, simplemente con que si estoy yo quito, nada más, por lo tanto, será otorgar un estímulo desagradable, un insulto también por ahí, pues será un castigo positivo, sí, castigo positivo, estímulo desagradable, ¿bien? O aversivo, ¿ya? por si acaso, ahora, reforzamientos, ¿bien? pueden ser positivos o negativos, positivos, por ejemplo, también, podríamos ver, a ver, a una persona, aponte, ¿bien? que le guste autolesionarse, y la tenemos internada a un psiquiátrico, esto que el otro, ¿bien? y le quitamos todo lo que pueda cortar, su lapicero, la hileta, obviamente, todo, 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 entonces, como a esa persona le gusta hacer eso, el primer, el psiquiatra por ahí negocia, oye, si me ayudas a controlar a ese, ya te doy un ratito tu hileta, ¿para qué? ¿para qué hagas lo que te gusta? Ya, le ayuda, ¿no? con el otro, ya toma, toma un rato, ya, 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 lo hace y, ya, eso fue castigo positivo o negativo, no, pero está mal, ¿cómo le va a dar? Sí, ya sé que está mal, ya, ya sí, pero deja tu moralidad, bota de la basura, ¿ya? Porque acá lo que importa es simplemente si yo doy o quito un estímulo agradable o desagradable, entonces, al darle su premio, ¿no? su galletita, pues está viendo acá un reforzamiento positivo, ¿ya? A eso es a lo que hago referencia. Ahora, ya, ya entendimos, profe, ya, el castigo negativo, ¿cómo va el castigo negativo? Mira, este es castigar a una persona quitándole, ¿ya? ¿Qué es lo que le tengo que quitar? Pues para que se sienta castigado, para que disminuya su conducta, aquello que le tengo que quitar tiene que ser un estímulo agradable, o sea, algo que a él le guste. Por eso es que eso se le llama costo de respuesta. A ver, ¿cómo así, profesor? Imagínate que por ahí, por ahí, te hayas peleado con tu, con tu pareja, y tu pareja, pues, te dice, ¿no? Como ella sabe, pues, que tú eres sim, que sin ella no vives, entonces dice, no te voy a hablar, entonces, ah, te quita justamente el acceso al contacto, como para ti ese es un estímulo agradable, ¿no? Entonces, pues, el no tener contacto o acceso, ¿por qué te hablas? Porque no tengas acceso a más, vamos a decirle, pues para ti va a ser un castigo negativo, ¿no? Y tú vas donde tu pata y le dices, oh, loco, ¿te acuerdas? ¿Ah, qué fue? La vez pasada, ¿no? Que salimos a bailar y bailé con una chica, ya, mi flaca se enteró y eso me costó un mes de no vernos, ¿no? Ya pasó. Justamente tu respuesta a tu acción tuvo un costo o por ahí, qué sé yo, te metiste una, una tranca, una borrachera y ya esté así a tu casa cayéndote, tu mamá te agarra, pues, la parte de castigo positivo pegarte a corredazos, encima todavía te quitan la propina, dices, no te voy a dar plata un mes, ya, ese no te voy a dar plata un mes, te está quitando un estímulo que para ti es agradable, que ya te daba, entonces, vas a otro nivel y dices, oh, loco, esa borrachera que nos metimos, me costó, esa respuesta, esa acción, me costó la propina de un mes. Por ejemplo, el castigo negativo también se le llama costo de respuesta, pues, tu respuesta, tu acción, tu R, si te das cuenta, situación, fiesta, acción, llegar borracho, consecuencia, tu acción, tu R, tuvo una consecuencia, ¿qué fue el profesor? Me costó la propina de un mes, castigo negativo, te quitaron algo que a ti te agrada. Ahora, el caso de reforzamiento negativo, que es lo que implica, lo que implica es que nosotros premiemos quitando algo, te dirás, profe, pero ¿cómo, ¿cómo me puedo, cómo le puedo premiar a alguien quitándole? Sí, sí, sí se puede, ¿cómo sí profesor? Mediante el reforzamiento negativo, tendrías que retirarle un estímulo desagradable, acá das un estímulo agradable, acá das un estímulo desagradable, aquí quitas un estímulo agradable, y aquí quitas un estímulo desagradable, por ejemplo profesor, por ejemplo aquello que no te gusta, imagínate que por ahí así tú tengas un plato que deteste, por ejemplo, bien, tu mamita ya ha preparado por ahí este puré, purecito con arroz e hígado frito encima, hay gente a la que le gusta el hígado y hay gente a la que no le gusta el hígado, vamos a imaginar que para ti no te gusta, no profe, no jamás, jamás, no, muy seco, o piensa en lo que no te gusta, entonces tú dices voy a probar y ahí te dicen mire hijo si tú vas a bajar la ropa que está en el tendedero esta es la acción yo te quito el hígado come solamente puré y nada más con arroz ya vaya entonces tú tu acción de ir a recoger la ropa va a tener una consecuencia ¿cuál va a ser esa consecuencia de ese premio? pues efectivamente que te retiren ese estímulo desagradable entonces tú para evitar con el hígado vas a ir a recoger la ropa por eso se llama conducta de evitación o por ahí por ejemplo le tienes mucho miedo a un perro le tienes mucho miedo al perro tienes fobio a los perros entonces caminas dos cuadras es como que ves el perro ahí y de pronto te das la vuelta por la manzana para no cruciarte como el perro entonces eso evita que tú te cruces con el animal que te da miedo por eso se llama reforzamiento negativo conducta de evitación ¿bien? voy a hacer la ver ahora la extinción ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ocurre en el caso de la extinción? una conducta previamente reforzada puede terminar desapareciendo ponte que tú una persona mira la hayas acostumbrado a esto ¿ya? vamos a a ponerlo así estímulo negativo ahora ¿qué era la situación? respuesta penal te era la acción consecuencia ¿ya? ok situación por ejemplo mira mira cada vez cada vez que ella te veía en tus redes ¿ya? te veía tú revejando tus redes ¿bien? ella se hacía la molesta vamos a decir o él no se hacía el molesto se hacía la rinche ¿ya? con el objetivo de que tú elimines a tus amigos y tú para que no fastidie le darás la consecuencia del berrinche era justamente que le quites el estímulo desagradable porque para esa persona que es celosa el que tú tengas ahí a alguien en tus redes sociales a otra persona que no sea ella pues es un estímulo desagradable entonces mira excitación te ve en las redes acción te hace un berrinche la consecuencia es que tú le retires ese estímulo desagradable o aversivo por lo tanto al tú borrar a esa persona le estás cumpliendo el capricho o sea estás reforzando estás incrementando la probabilidad de ocurrencia de una conducta profe ya estoy harto ya estoy harta ya de que cada vez que quiere que borre alguien se pone se tira el suelo se tira el medio de la pista me hace berrinche se hace el molesto no me vaya ok estás harto de que te hagan berrinche tienes que ser fuerte y tienes que aplicar en este caso extinción ya entonces ¿qué implicaría en este caso la extinción? que simplemente no le des aquel premio o sea profe que la conducta que la respuesta operante no tenga ningún estímulo consecuente nada que desaparezca esto de campo completo yo ya después ya tírate ahí el suelo va a hacer berrinche no me importa no si simplemente no castigo tampoco castigo no me vas a recurrir a eso aparte no simplemente haría que disminuya durante un tiempo luego lo podría volver a hacer simplemente no te voy a atender si es que haces eso voy a hablarte solamente cuando te comportes como una persona normal y con madurez emocional y ahí se acabó ahora claro al principio el berrinche va a aumentarlo o sea esto de acá genera una curva así pero luego pa el pico decae luego del pico ya luego decae entenderá bueno que por más que se tire el piso a llorar ya no va a tener esa consecuencia bien chicos habiendo aprendido entonces ya todo lo que debemos de saber con respecto a el paradigma conductista del aprendizaje vamos a pasar a la práctica dirigida vamos a ver entonces algunas preguntitas para poder practicar no constituye no constituye una forma de aprendizaje ya entonces como les digo el aprendizaje implica la adquisición de conocimientos o conductas mediante la experiencia que es lo que no tiene que ver con la experiencia todo lo que es producto de la maduración por ejemplo en el caso de nosotros los varones que tenemos vello facial y esto quizás nos va a ser un poco más mayores ya me lo han dicho no es el día que nosotros hayamos aprendido a tener barba o que en el caso de las chicas hayan aprendido por ejemplo a que les venga superior simplemente aparece simplemente ocurre simplemente pasa es producto de las variables más racionales la motivación por ejemplo que puedes sentir para comer porque tienes mucha hambre eso es un estado pasajero eso no es aprendizaje entonces dice acá no constituye modificación del comportamiento de la práctica esto si es aprendizaje esto si es aprendizaje como producto de la interacción con el medio esta es la definición de aprendizaje la conducta instintiva ya la conducta instintiva no hay pues es algo innato por lo tanto esta es la clave de la pregunta número uno dos el estado de somnolencia modifica el comportamiento humano una persona se puede volver incluso irritable pero estos cambios en la conducta no son aprendidos ¿por qué? ajá si son naturaleza condicionada quiere decir que ya se produjo el aprendizaje recuerda antes del aprendizaje es incondicionada son reforzados por la consecuencia pues acá dice si son reforzados por las consecuencias ahí ya estaríamos en aprendizaje y condicionamiento operante y no nada que ver constituyen estados temporales ya puede ser pero el aprendizaje en general tampoco es que sea eterno tampoco es que lo aprendido es eterno y lo no aprendido es temporal lo aprendido también puede ser temporal ¿se asocian estímulos con estímulos no? nada que ver dependen de la adaptación sensorial en este caso a ver si está sonolencia irritable cambios no porque acá la adaptación sensorial tendría que ver con regresar a tener un estado en el cual nosotros podremos ajustar nuestros sentidos entonces acá no se está hablando de eso acá está hablando de la sonolencia bueno sí y la sonolencia es un estado temporal entonces lo que más sentido tiene dentro de esta pregunta es marcar nuestra clave casita ¿bien? como siempre me digo chicos hay preguntas que no le van a salir al 100% una clave si no es lo más aproximado y muy bien sirve tres las reacciones automáticas ya instintivas innatas naturales que se generan por la aplicación de algunos estímulos ya mira reacción automática ¿ya? natural ¿ya? una cosa natural o innata instintivo y otra cosa es aprendido esta reacción natural que se genera por la aplicación de algunos estímulos se denomina entonces una cosa es la respuesta o reacción condicionada y otra cosa es la respuesta o reacción incondicionada esta respuesta incondicionada es fruto del estímulo incondicionado no te pregunta de dónde viene no te pregunta fruto de qué pues simplemente es respuesta incondicionada ¿cuándo sería incondicionada? cuando en vez de decir naturales las reacciones automáticas aprendidas o reacciones reflejas también te puede salir fruto del aprendizaje fruto de la asociación o aprendidas en una palabra que se generan por la aplicación de algún estímulo previamente incondicionado ahí sí sería respuesta incondicionada pero acá te dice automática natural que no es lo mismo que automática aprendida y aparte si es automático siempre estamos en condicionamiento clásico por lo tanto no puede ser pues operante porque eso es condicionamiento operante ahí está la diferencia entonces por eso es que de las tres jóvenes la respuesta es corazón cuatro el condicionamiento clásico fue planteado por Pablo y obtuvo premio Nobel de Medicina esta teoría demostraba y explicaba al mundo cómo se puede apreciar un aprendizaje de acuerdo a las respuestas viscerales fisiológicas automáticas que daba el hombre como el animal en respuesta en adelante márquenlo incoherente a respuesta a esta teoría a ver a ver ya a ver esta teoría también fue llamada por sustitución de estímulos o de los reflejos si la respuesta incondicionada en esta teoría es una conducta aprendida no la condicionada es aprendida falso el estímulo neutro se convierte en estímulo incondicionado no si se convierte pero en estímulo condicionado falso entonces esta corriente psicológica descansa en el aspecto biológico en especial las reacciones del sistema nervioso claro que sí está investigando el sistema nervioso en la intervención con el sistema digestivo el estímulo neutro solo generaba claro cuando era neutro antes de ser adicionado solo generaba una respuesta de orientación que es la atención entonces esto es verdadero la primera le dije que era verdadero entonces verdadero falso falso verdadero verdadero ahí sí la clave es corazón la clave es casita bien de la pregunta número 4 muy bien de la pregunta número 5 nos dice el condicionamiento clásico vegetativo o de los reflejos se logra cuando las respuestas emitidas por el hombre o el animal son de tipo vestibular llanto dilatación de pupilas miedes pongo musculares salivación algo como le dije algo fisiológico así con la sola presencia de una regla de práctico cuando la sola presencia de una regla de práctico plástico práctico origina que un niño incremente su ritmo cardíaco y exceso de la secreción su oral estaba frente a una conducta que se aprendía con el reflejo tu mamá te muestra la regla o se saca desde el zapato la chancla típica mamá latinoamericana tú dices tu mamá agarrando la chancla con el corazón con el satis pues eso obviamente la respuesta automática instintiva refleja y eso se modifica mediante el condicionamiento clásico bien ahí está el instrumental es el precursor del operante el vicario es de Albert Bandura en otra clase podríamos decirlo pero sí existe pero vicario implica que tú veas un medino entonces el condicionamiento vicario ocurre cuando yo veo que a otro lo castigan por ejemplo por ejemplo para entrenar perritos lo que se hace es agarran el peluche de un perro tipo una marioneta un títere que está comiendo muy desordenado en su plato es como que el perro está acá el perro real está acá acá está la marioneta del perro y la marioneta del perro el investigador de todo que cura los demás ¿cómo se llama? medicina veterinaria el veterinario agarra la marioneta y comienza a hacer destrozos con eso en el plato como si fuera un perro que se comporta mal y agarran y a esa marioneta no a ese peluche hacen como si lo estuviesen flagelando eso es para que el perro real vea que si hace eso y desordenar su plato también le va a pasar entonces eso es un segmento vicario también existe pero eso ya no le está pasando al perro le está pasando al otro supuesto perro no le está pasando al organismo que está viendo sino al modelo entonces hay que diferenciarlo pero es simplemente para mencionarlo acá sí sería clásico 6 jóvenes nos dice las técnicas conductistas usadas en escuelas colegios están reflejadas en la valoración numérica que le dan a cada uno de sus alumnos si es baja es porque representa que el desempeño estudiante no fue el mejor por el contrario si la calificación no es alta le manifiestan que está logrando el aprendizaje además eso también funciona en los hogares por ejemplo si papá desea que sus hijos mejoren su desempeño académico los recompensa con lo que les agrada o les retira algo que no les gusta cuando la madre que le dice a su hijo como la madre que le dice a su hijo cuando termine la tarea de tener el cine intenta controlar la conducta del niño ya entonces acá le están dando le están quitando algo en función de la conducta que está teniendo obviamente hay una consecuencia de una acción por lo tanto es condicionamiento operante y hacer condicionamiento operante acá te están proponiendo te están preguntando que pasa cuando dice cuando termines la tarea te llevaré al cine entonces situación tiene tarea estímulo discriminativo tiene tarea respuesta operante o acción hace la tarea ¿no? resuelve la resuelve y estímulo consecuente le lleva al cine le da un estímulo agradable que es llevarlo al cine por lo tanto si es darle un estímulo agradable ustedes consulten su tabla y automáticamente sacamos que es un reforzamiento positivo de la pregunta 7 Watson dijo y esto de acá es lo que les mencioné hace un rato dice dame una docena de niños sanos bien formados y mi propio mundo especificado para criarlos y voy a garantizar que tomando cualquiera de los niños al azar puedo entrenarlo para convertirse en cualquier tipo de especialista que podría seleccionar médico, legado, jefe, mendigo y ladrón independientemente de su talento inclinaciones o tendencias voy más allá de mis hechos y lo admito pero también lo han hecho los defensores de lo contrario y lo han estado haciendo durante muchos miles de años la perspectiva psicológica y obedeciente en el estudio de las conductas observables y por tanto no especula sobre la existencia de los procesos mentales tales como el pensamiento como se elimina la psicodinámica este freudiano inconsciente humanista que habla de la autorrealización fisiológica netamente es en este caso de Pablo pues será conductista ¿no? conductista de la 7 la respuesta es de 8 ya y de la 8 ya van a ir viendo un dato adicional sobre las principales manifestaciones del condicionamiento clásico dice las variantes del condicionamiento clásico son las siguientes condicionamiento simultáneo presentar el estímulo condicionado una fracción del segundo antes que el estímulo incondicionado una fracción antes muy bien al mismo tiempo dejar que ambos permanezcan unidos hasta la aparición de la respuesta hasta acá el condicionamiento de demora también conocido como diferido retardado consiste en presentar el estímulo incondicionado o el estímulo que también debería ser en este caso la campana desde 5 segundos a horas antes que el estímulo incondicionado antes que la comida y retirado después de la presentación del segundo el condicionamiento de huella consiste en permitir actuar el estímulo condicionado la campana en primer lugar dice aquí y retirarlo antes de presentar al estímulo incondicionado ya muy bien antes de darle la comida de manera que el organismo solo puedas hacer un vestigio o huella del estímulo condicionado o neutro también puede ser con el estímulo incondicionado y el condicionamiento retrógrado es al revés presentar en primer lugar el estímulo incondicionado o sea primero presentas la comida y suspender su presentación antes de que aparezca el estímulo condicionado o sea antes de que toques la campana en función del medio que es temporal el tipo de funcionamiento clásico donde el ese es simplemente una inferencia que tienes que hacer para verte comiendo el medio texto esto es para que aprendas esto de alguna manera el ese se presenta un poco antes dice un poco antes generalmente medio segundo antes abajo un poco antes dice ya una fracción de segundo antes que el estímulo incondicionado entonces es una respuesta textual simplemente para obligarte a leer y entender el sentido de que hay alguna de estas posibilidades de el condicionamiento clásico entonces dice ese sería pues en este caso primero el llamado condicionamiento simultáneo y de la pregunta número ocho entonces la respuesta es besito y entonces hemos llegado al final de esta clase espero que les guste si quieren más contenido como este tienen que suscribirse al canal recuerden que también tenemos redes por ejemplo estamos en tiktok bastante videos tengo grabados estamos en instagram también nos pueden seguir por facebook suscribiéndose al canal de youtube y si quieren diálogos filosóficos en este caso también yo tengo un proyecto personal que si bien no es directamente de educación preuniversitaria hacemos stream stream filosófico stream en los libros como se dice aunque tocamos siempre referencia a autores que son importantes como platón como heidegger por ejemplo como discartes tenemos varios videos ahí en nuestro canal hacemos stream y el canal se llama alquimia filosofán de vez en cuando también salgo a conversar ahí con la gente un rato no para entretenerme y responder cualquier duda filosófica o existencial que tengan ha sido un gusto de ver este punto de aquí y si llegaste comenta comenta a que hemos llegado y que te has suscrito a nuestros canales nos vemos en una próxima ocasión se los cuidan muchas gracias y hasta pronto chau